¿Qué es el gobierno local, regional y regional? ¿Qué es Lima Provincias? Se junte lo público con lo privado para poder hacer obras que signifiquen el desarrollo. No cuestión de repartir chequecitos, no cuestión de dar davis, sino de generar desarrollo, haciendo que haya infraestructura. Que esa infraestructura sea luego el anzuelo o el ancla donde comience alrededor de ella a haber actividad privada que genere puestos de trabajo. Esta articulación que ha logrado Javier, la estamos dando, estamos viendo sus resultados y realmente es maravillosa. No se pelea con nadie, trabaja con todos, no tiene nada que ver si el alcalde distrital o la alcaldesa distrital o la provincial son de otras agrupaciones políticas. Acá no hay ni agrupación política, ni color de piel, ni credo religioso. Acá lo que hay es trabajo, trabajo para todos y para hacer pueblos mejores. Eso es lo que queremos. No es cuestión de reparto de cositas, es crear la infraestructura adecuada para que haya puestos de trabajo y para que haya, lógicamente, el desarrollo que todo el Perú requiere. Por eso le agradezco a Javier haberme invitado a venir, a percibir lo que yo ya sabía, pero no había podido venir acá a Quicamarca y al 22 para ver realmente esta maravilla que es el trabajo conjunto, el trabajo honesto, el trabajo transparente, sin coimas ni regalitos, sino en puro trabajo. Yo por eso felicito a Javier y lo felicito a todos ustedes por tener autoridades comprometidas en Congreso, en Gobierno, en Región, en Provincia y en Distrito. Que sigan así todos juntos para que todos se puedan beneficiar. Mis gracias, Javier. ¡Bravo! Fuerte los aplausos, fuertes los aplausos. ¡Tres uno para Javier Antonio, Javier Marta, el examen de Dios y... ¡Bravo! ¡Y! ¡Bravo! ¡Y! ¡Bravo! ¡Tres uno para nuestro presidente regional, Javier Álvarez! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fuertes los aplausos!